Top 6 Lo que ha perdido Johnny Depp Tras el juicio con Amber Heard Muy buenas a todos, mi nombre es Carto La sensación generalizada tras hacerse público el veredicto del juicio de Amber Heard Fue la victoria rotunda para Johnny Depp El mismo actor señaló poco después en el curado del tribunal de Virginia Donde se celebró el juicio por infamación contra su ex mujer, Amber Heard Que le habían devuelto la vida Que su verdad se había impuesto ante toda mentira Unos días más tarde, la incógnita sigue siendo la misma Más allá de la presunta rendición legal para el protagonista de Eduardo Manos Tijeras ¿Logrará o no recausará su carrera y reconciliarse con los estudios de Hollywood? Tristemente la mayoría de expertos lo dudan Depp lo argumentó durante 6 semanas que duró el juicio en Firefox Las acusaciones de maltrato y violencia doméstica por parte de su ex mujer Asegura, han causado un daño irreparable Tanto a su ser profesional como a su ser personal El actor de 58 años explicó que el artículo de opinión firmado por Heard En Washington Post 2018 Lo llevó a perder su contrato mal locativo con Disney Para una entrega más de Piratas del Caribe Siendo esta la sexta película En la cual Depp era la estrella indiscutible De esta manera el actor cree que los estudios de Ratón Milky Se pusieron manos a la obra para romper relaciones con él Y mantenerse al margen del escándalo Con el movimiento Me Too en efervescencia en ese momento Su agente Jack Wickman declaró que le fue imposible lograr un contrato Para su representado con ninguno otro gran estudio Tras el propio artículo en 2018 Y más después de que se rompiera también la relación con Warner La otra franquicia de la cual formaba parte Animales Fantásticos Remontar un panorama semejante Incluso con la reciente victoria judicial Es una tarea bastante compleja No solo por la cantidad de detalles escombrosos E íntimos que han visto a la luz en las últimas semanas Sobre todo su relación con la actriz Sino por su relación de vivo Y de persona complicada a la hora de trabajar Un importante publicista citada por Vanity Fair Lo tilda de Kriptonita para los estudios De persona non grata Y un alto ejecutivo del estudio asegura que No lo van a volver a contratar Para una película de primera línea como solían hacerlo La reputación de Depp era de sobreconocida en el mundillo Y estaba marcada por sus erecciones a los estupefacientes Y el alcohol durante décadas Llegaba tarde a los rodajes Y se ve convertido en un problema Al menos para algunos estudios Más allá de la reputación Como también especulación Lo cierto es que su última película Mina mata Pasó sin pena ni gloria por taquilla en 2020 Con menos de 2 millones de dólares Recordados Y diversas llamadas de boicot Desde eso ya han pasado dos años Sin tener ningún proyecto en envergadura El próximo rodaje está previsto para este verano Un filme Jean Dubarry En el cual es el monarca de Luis XV Dijido por Maywee La actriz francesa No obstante Para Ger la situación parece todavía más compleja Pues la derrota ha sido totalmente abrumadora Las cosas que han visto a la luz Etcétera, etcétera Básicamente está en peor caso que John Edep Pero tú qué opinas Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber más acerca del mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que así no te pierdas nada de nada Mi nombre es Karto Y has visto Top 6 Hasta luego